Pues la autorización para que los privados adquieran vacunas se da en un momento difícil del plan de vacunación. Faltan dosis para avanzar al punto que una EPS suspendió hoy agendamientos, mientras que la Contraloría alertó sobre el aumento en presuntas irregularidades en el proceso. Compensar, una de las EPS más importantes en el centro del país suspendió hoy los agendamientos para aplicar vacunas de primera y segunda dosis, porque según lo afirman en este comunicado, se les acabaron los biológicos. Situación que también llevó al distrito a aplazar agendamientos de vacunas. Vamos a reagendar hasta después del 28 de abril a las personas que están esperando la segunda dosis de Sinovac. Desafortunadamente hemos tenido que cancelar y reagendar ya dos veces por lo menos, porque desafortunadamente el gobierno nacional no ha podido cumplir con la entrega. A la escasez de vacunas se suma una nueva alerta de la Contraloría que evidenciaría que las irregularidades en el plan de vacunación aumentaron en los últimos días. Uno de los casos es el de presuntos muertos vacunados. En presuntos fallecidos, estos aumentaron a 44 personas presuntamente fallecidas que están vacunadas. Otro problema delicado para la Contraloría es que aumentó el número de personas vacunadas dos o tres veces en menos de 10 días. De 59 en la primera semana de abril, se pasó a 192 en la tercera semana del mes. Y se vacunaron 1.388 personas que no harían parte de la priorización en las etapas 1 y 2. Hoy el gobierno explicó a qué se debe el retraso en la llegada de vacunas durante este mes, en las que solo llegarán 3.152.040 dosis de las 8 millones que estaban programadas. El mayor retraso es de Sinovac. En China se priorizó un proceso de vacunación interna, donde se pasó y se duplicó la velocidad de vacunación que traía el país. De esta manera se afectaron básicamente cerca de 20 países en el mundo. A pesar de todo, el gobierno tiene nuevas metas. Esperan 14 millones de vacunas antes de finalizar mayo, aplicar semanalmente 1.200.000 dosis y abrir la vacunación de la etapa 3.